¿Qué es la maestría en pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas? Nos gustaría decir que esta maestría en pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas es la adecuada en estos tiempos neoliberales, que es fácil de llevar, que hace una inserción profesional bien rentada, pero nada de eso sería del todo cierto. También podríamos decir que es la necesaria para formar intelectuales críticos, pero eso ha sido más bien y sigue siendo un horizonte de construcción desde estos 11 años que ya lleva de vida, sumando los 300 egresados y unas 35 tesis defendidas y otras tantas por defender. Más bien nos animamos a afirmar que es una propuesta intempestiva en el marco del proyecto hegemónico de formación de intelectuales que sean los escribas de los poderes de turno, que es ardua en relación con un contexto cultural de enunceos fugaces. Más bien se inscribe en la lógica de la construcción de un saber universitario sin condiciones y a distancia de los poderes. Si te interesa el espacio abierto por esta posición que estamos exponiendo, te invitamos a visitar la página web de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA para averiguar las condiciones históricas de producción de esta maestría, así como sus requisitos y la oferta académica. Después de siete cohortes, seguimos confirmando la apuesta a nuestras búsquedas latinoamericanistas, por otra parte de muy larga tradición en nuestro continente. Las directoras de la maestría, Lidia Rodríguez y Silvia Llamovate, así como la secretaria académica, Claudia Loyola, estamos realmente orgullosas de nuestro cuerpo de profesores y profesoras que está constituido por profesionales, todos ellos referentes, importantes en su campo de trabajo. Ojalá les entusiasme averiguar acerca de nosotros y quizás en un futuro sumarse a nuestro trabajo. ojalá les entusiasme averigu만히 từngan pasar a suอนiqu первый ojalá buá nieve reunión Gracias.